El turismo de aventura es una de las prácticas más gustadas por chicos y grandes, esto en su recorrido por Honduras. Otrerío ya cuenta con la primera atracción y deporte extremo, que es el Canopy, ubicado en la comunidad del Junquillo. José Escoto cuenta que el proyecto nació para desarrollar turísticamente este importante municipio del departamento del Paraíso. Pues nace originalmente con la visión y la intención de poner algo innovador en el departamento, enfocado siempre en lo que es el aprovechamiento de la naturaleza, lo que es la belleza escénica, poder disfrutar un poco más de la riqueza que tenemos en el departamento, hay muchos lugares con lugares espectaculares. O sea, hay tanta belleza pues que necesita ser explotada. Parte de la visión que nosotros estamos desarrollando es aprovechar todo eso, pues. En este caso, implementando un proyecto extremo, si lo podemos llamar así, lo que es un canopy, literalmente el primero en el departamento del Paraíso. Escoto explica que son más de 300 metros de recorrido y la idea es ampliar hasta llegar hasta 2 kilómetros. El equipo es certificado e innovador. La estación que tenemos ahorita ya instalada al 100%, tiene 400 metros, en una pendiente prácticamente de un 30% de pendiente, que les permite avanzar 400 metros por minuto. El recorrido lo hacen en un minuto. No hay mucha aceleración, eso les permite en el desplazamiento poder ir con sus cámaras, poder hacer tomas del paisaje sin el temor de que se vayan a girar bruscamente o que vayan a llegar de una forma bastante fuerte y se vayan a lastimar. En la primera parte prácticamente un 40% del recorrido lo tenemos a una distancia de unos 60 a 80 metros. Luego vamos a una pendiente en un cañón que el cual nos sobrepasa los 100 metros. Todo el personal, en este caso manejamos una certificación por una empresa italiana con representación en Costa Rica sobre lo que es equipos, sobre lo que es capacitación de rescate. Todo el equipo que tenemos en las instalaciones están preparados, en este caso, para poder atender cualquier necesidad. En este proyecto turístico no se obvia la parte municipal. Erling Duarte, alcalde municipal, no dudó en abrir los espacios administrativos para que el canopy diera comienzo. Sí, claro, yo creo que todo lo que viene al desarrollo del municipio hay que apoyarlo y estamos de manera decidida, hemos estado apoyando a la familia Escoto para que puedan desarrollar este proyecto. Sé que vienen muchos más, estamos pensando en algunos miradores en la zona, vamos a instalar un restaurante igual en esta misma zona y vamos a apoyarles a ellos y toda la parte jurídica como municipalidad van a tener ellos una buena seguridad. A escasos 5 kilómetros y medio de las cruzitas, calle hacia el municipio de Teopaciente y se reúnen ya grupos de turistas y familias que buscan las experiencias extremas. La práctica del canopy se disfruta a 1.800 metros sobre el nivel del mar y 400 metros de recorrido el deporte que conecta a las familias con la aventura y la naturaleza. Claro, aquí venimos a ver qué tal es, cómo se disfruta este canopy del señor alcalde que ya días me había hecho la invitación y primeramente, es primeramente que venimos aquí a conocer este lugar. Claro que sí, ahorita, en unos minutos. En unos minutos, ¿verdad? Sí. Invítame a la población a que venga, que tenga el canopy en... Se les hace una invitación aquí a Kianpotreríos a venir a visitar muchos lugares turísticos, muy excelente y a disfrutar. ¿No se van a repetir? Claro que no. Llegar al lugar y no atreverse a realizar este deporte extremo, es no sentir la adrenalina pura. Nos llenamos de voluntad y procedimos a ponernos el equipo de seguridad. Nos llevaría a realizar este recorrido emprendido por mi camarógrafo. El municipio de Potreríos es una de las zonas privilegiadas. En cuanto a turismo, cabe mencionar que la Secretaría de Turismo ha iniciado los primeros acercamientos para la creación del distrito turístico de la zona oriental. Dentro del mismo, se contempla Potreríos y su riqueza histórica, montañas, turismo religioso y ahora el turismo de aventura con canopy Las Rocas. Desde la zona oriental del país, Departamento del Paraíso. Este es un informe de Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, para Hable Como Habla Televisión Digital.